Pero vamos a cambiar el tema ahora y hablar de la novela que sigue entre Yaili, Tecachi y Sixtinay. Parece que se pone peor de lo que pensábamos. La cantante ahora interpuso una demanda contra el rapero aquí en los Estados Unidos. Aquí está todo lo que está pasando porque conseguimos los papeles oficiales de la corte. Rodo millonario y violencia doméstica, esos son los dos cargos por los que está demandando Yaili, la más viral, a Tecachi en una corte de West Palm Beach, en la Florida. Según los documentos obtenidos por nuestra producción, dice Yaili que durante más de un año, él abusó física, emocional y sexualmente de ella, que abusaba, la manipulaba, la drogaba para que mientras estaba en ese estado, desviaba cientos de miles de dólares de su dinero y ganancias. Dice Yaili que el monto del supuesto robo sería aproximadamente de 540 mil dólares y más de 100 mil en joyas. Esto es un caso civil donde ella está demandando, pidiendo dinero o millones de dólares y pidiendo que no se le pueda acercar a ella jamás. También lo acusa de haberla coaccionado a hacerse cirugías plásticas innecesarias para avergonzarla. Le decía cosas como que no estaba satisfecho con su ser y nuevamente insistió en que se sometiera a una cirugía estética para adaptar mejor su apariencia a su gusto. Dice que en noviembre del 2023 o alrededor de esa fecha, mientras volaban juntos en un avión privado, 6ix9ine la atrapó violentamente y hubo testigos del altercado. Yaili también está denunciando al rapero de haber publicado sin su autorización videos y fotografías privadas íntimas y sexualmente explícitas de ella en la plataforma, aunque después fueron removidas. Yaili está buscando daños compensatorios, es decir, que le dé dinero por el daño físico, emocional y financiero que le provocó Tekashi y que se le prohíba publicar videos o fotos que tenga en su poder de la cantante. La cantante está pidiendo no menos de un millón de dólares. Puede ser que tenga que pagarle esos gastos, no solamente el millón que ella está pidiendo, sino también más allá de lo que ella está pidiendo, como un castigo, eso es lo que ella está pidiendo. También puede tener un desalzamiento y si la policía se da cuenta de lo que está pasando, puede también la policía buscar cómo arrestarlo. Dentro de las pruebas, Yaili está presentando fotografías donde se ve con fuertes golpes en el rostro. Denuncia también la cantante que el 11 de marzo del 2024 o alrededor de esa fecha, Tekashi y su hermano la obligaron a firmar un acuerdo de representación después de asegurarse que ella estuviera bajo la influencia de droga y alcohol. Señores, esto es lo que está pasando ahora con Yaili demandando a Sixty Nine y estamos tratando de que este lunes Sixty Nine venga a aclararlo todo en vivo y en directo aquí en El Gordo y La Flaca. Una fuerte acusación de Yaili cuando pensaban que estaban de una manera u otra, cuando tú lo veías parecía que estaban felices, pero esto ha sido una cosa tormentosa desde el principio con la madre que también cayó y metió preso a Tekashi en República Dominicana y esto está mejor que la mejor novela que hemos visto en la historia de Univision. Yo regreso a los estudios, Lili, a ver qué tú me dices de esto y Clarice, adelante. Raúl, tengo que regresar a lo que pasó originalmente, que es que la madre había acusado a Tekashi de esto. Yo no sé cómo legalmente pueden tratar esto porque Yaili por mucho tiempo desmintió completamente lo que había dicho la madre. Estaba acusando a la mamá de Yaili a Tekashi de haberla maltratado. Y aparte de eso también, Flaca, acuérdate que ellos también tuvieron este episodio a nivel de redes sociales donde ambos se veían peleando, donde Yaili tenía el cuchillo en la mano. O sea, ¿a dónde para realmente esta demanda? ¿Con qué fundamentos también? Entonces Tekashi seguramente ahora va a venir con pruebas también que él tiene, sus videos. Eso va a ser una pelea bastante... Me imagino que las mujeres pasan por esto y tratan a lo mejor que de cubrir al marido para que la relación siga adelante o a lo mejor no, no sé. Me gustaría escuchar ahora el lado de Tekashi y qué explicación pudiese dar con todo esto. Pero qué lástima, ¿no? ¡Suscríbete al canal!